Tres porteros, Iker Casillas, David Egea y Sergio Rico, y como jugadores de campo 20, que son Dani Carvajal, Juan Fran Torres, Gerard Piqué, Mar Bartra, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Jordi Alba, César Adpilicueta, Sergio Busquets, Bruno Soriano, Juan Mata, David Silva, Cés Fábregas, Santi Cazorla, Isco Larcón, Thiago Alcántara, Nolito, Pedro Rodríguez, Paco Alcácer y Álvaro Morata. Son los 23 para estos dos próximos partidos. Bueno, le digo, yo creo que la explicación que os doy es que no puede jugar el primer partido, y como tal hemos preferido no traerlo, y tenemos gente que compite por el mismo puesto que él. Él no ha dejado de jugar, no está jugando mal, si fuera por los méritos no está jugando mal, y siempre en el futuro contaremos con él si todo va normal. Y también porque quiero ver a Álvaro, que se incorpora Álvaro Morata, que me parece que de la anterior vez no pudo venir, y es una solución. Y luego en cuanto a Thiago, pues le incorporamos otra vez, es un jugador que ya ha venido más veces y que tenemos buena estima, como os lo dice la vez pasada, en la que no vino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!